El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha destacado los lazos entre China y Arabia Saudí, al tiempo que ha descrito a ambos países como buenos amigos. El canciller Wang Yi promoció estas declaraciones en una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores Saudí, el príncipe Faisal Bin Farhan el Saud. Ambos se reunieron al margen de la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica en Pakistán. El canciller chino también subrayó que existe una confianza mutua entre China y Arabia Saudí. Y que ambas partes se apoyan mutuamente para salvaguardar sus respectivos intereses fundamentales. Por su parte, Faisal agradeció a China por su apoyo al desarrollo de Arabia Saudí y expresó su esperanza de que los dos países puedan mejorar la cooperación en todos los ámbitos. El diplomático saudí también agradeció la asistencia del canciller Wang Yi a la 48ª sesión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la OCI y afirmó que su presencia es significativa para el fortalecimiento de la cooperación bilateral.